Proponen vetar el Halloween en Guanajuato. El gobernador de la entidad, Miguel Márquez, planea firmar un decreto donde se prohíba esta celebración. Asegura que excluye a las tradiciones mexicanas. En ese estado se encuentra Luis Negrete con más información. Voy contigo, Luis, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto para informarte que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, dijo que pedirá a profesores y directores de escuelas de educación básica que prohíban el Halloween. Esto para fomentar las tradiciones mexicanas. Incluso se dijo dispuesto a firmar un decreto para sustituir estas costumbres que son de otros países. Esta situación ha generado cierta polémica entre ciudadanos del estado de Guanajuato. Escuchemos. Pues suena muy nacionalista y muy bonito, pero realmente es como una de las tantas ocurrencias que a veces se les da a nuestros políticos. No creo que tenga la relevancia necesaria, no creo que sea un tema como muy necesario a tratar. Pero bueno, se acepta la sugerencia, suena bonito, suena ideal, suena utópico. Ojalá se diera, pero creo que hay temas más importantes. Bien, para el gobernador no es posible que estemos importando tradiciones que vienen de otros países, ya que según él, en muchas ocasiones se trata de puro consumismo. Finalmente señaló que si Estados Unidos rechaza el Tratado de Libre Comercio, es momento de que México también rechace sus tradiciones. Yuri, mi reporte desde la ciudad de León. Es una tontería, mi querido Luis Negrete, es una tontería que proponga esto el gobernador de Guanajuato. Es como ponerse tipo Trump, ¿eh? Nada más porque algo viene de afuera, hay que prohibirlo. Qué estupidez, perdón, pero qué estupidez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.